Yo creo que los matrimonios sin hijos se quieren más. No tienen que repartir el cariño con nadie. Pero si a mí no me tienes que convencer. Es él que no se resigna. Claro. Le ha sentado mal lo de tener ahora un cuñado recién nacido. ¿Seguro que es él? ¿Me sigue a todas partes? Tranquilidad. Yo abriré. Vamos, no seas tonta. Ya verás como el día menos pensado... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Nada. Que he abierto la puerta y ¡pah! La reacción natural. ¡Ay, ay, ay! Pero qué bestia. ¿Qué manera de recibir a la gente? A la gente no. Es que de pronto se encuentra uno con Drácula. Yo creí que abriría a Pili. Pues no te lo decía. Es un cretino. Compréndelo, cariño. Yo lo hago por ti. Es que el médico ha dicho que... Sí, ya, ya. Pero no se asusta de nada. Ya lo ve. Lo que tenéis que hacer es tranquilizaros. ¿Tranquilizarnos? Pero si estar casado con este es vivir con la familia Monster. Y no perder las esperanzas. Fíjate en mí. ¿Quién me iba a decir a mí a mis años? Si todavía no me he hecho la idea. Me veo con un cochecito paseando por el retiro y no sé. Lo que pienso es que va a querer todo el mundo que vendo cacahuetes. A propósito. Todavía no hemos comprado el cochecito para el niño. Bueno, Eduardo, no es momento ahora. No, no. Es que si lo dejamos de un día para otro, luego se nos echa el tiempo encima y no. Voy a comprar el cochecito. Ahora mismo voy a comprar el cochecito. Es descapotable, plegable, frenos de mano, ruedas sin cámara y una suspensión estupenda. ¿Y dónde dan el carnet para conducir esto? Ya verá qué cómodo va aquí su nieto. No, si no es para mi nieto, es para mi hijo. Ah, enhorabuena. No gastará mucha gasolina, ¿verdad? Porque me figuro que correr los 60 los hará fácil. ¿Y los 150? Me gusta. Sí, señor, me gusta. ¿Ustedes se quedan en el coche antiguo? Desde luego. ¿Cuál es el suyo? Aquel. ¿El dox? No, el de atrás. Es una joya, ¿eh? Sí, realmente es una pieza de museo. Llevará gasógeno, ¿no? ¡Ja, ja, ja!